a nivel mundial. Ramsés Pech, muy buenas tardes, agradezco mucho el que me tomes la llamada. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí sufriendo con un dolor de estómago de esos que parece que se te retuerce la tripa cuando escuchas este tipo de cosas, ¿no? El incremento al precio de las tarifas eléctricas a nivel nacional. ¿Qué has analizado con respecto a la información que se dio y lo que está sucediendo en el mundo, Ramsés? Bueno, con la parte de las tarifas eléctricas, creo que lo que estamos viendo es que como aumentó el precio del hidrocarburo en donde se encuentra el gas, en un porcentaje, acuérdate que en México, más del 65% de nuestra electricidad es producida por el gas natural, que la mayoría lo importamos y se utiliza en la generación de electricidad. Oye, Ramsés, Ramsés, perdóname, perdóname, quisiera interrumpirte un poco. ¿No nos habían dicho que México es un país riquísimo en gas natural? El problema que tenemos es que el gas que produce Pemex lo utiliza en forma interna para sus pozos o algunos procesos. Para generar la electricidad, la mayoría del gas natural lo importamos. O sea que seguimos dependiendo de otros países, no tenemos autonomía. Lo que hay que ver hoy en día, y bueno, y que estamos ahorita discutiendo la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, es que hay un problema muy grande en el sentido de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad todavía siguen siendo el sustento de la ley de ingresos. ¿Por qué te comento esto? Si tú vuelves a revisar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, por ejemplo, a Pemex le dan 392 mil millones de pesos de ingresos, le ponen, y 391 mil millones de gastos. Es decir, que no ganan ni pierden dinero. Pero cuando empiezas a ver las ventas de exportación, las ventas de gasolina, las ventas de propano, las ventas de gas natural, y lo vas sumando, están metiendo un buen dinero que no sabemos todavía, ese dinero que viene de la parte de los ingresos de impuestos y todo lo que pagan de IEF y todo eso, ¿a dónde están yendo? Pero solo por los IEF y el 2% que se pone en el artículo 2 en gasolinas, hay más de 290 mil millones de pesos que no sabemos en dónde se están yendo en cuanto al egreso. Ese es número uno. Dos, yo creo que las tarifas eléctricas, como lo comentaron la Comisión Reguladora de Energía y donde está la ley de ingresos que se plasmó la semana pasada y los cambios que se están discutiendo hoy en día, debe de hacerse por secciones la liberación del precio de la energía en la parte comercial, industrial y en los hogares. Porque ahorita lo que está liberado es el mercado a mayoristas, es decir, el mercado a quien compra la electricidad para comercializarla, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, es donde la Comisión compra la electricidad o la genera a un nivel mayorista y donde está abierto el mercado. Donde no está abierto el mercado es al precio de la parte de hogares, la parte de industria y comercio. Es ahí donde deberíamos ya tener el precio abierto para homologar solo una tarifa en cada uno de estos rubros. Como dicen en Estados Unidos de Norteamérica, chicken go, ¿no? El pajarito voló. A nosotros ya nos dieron el chicken go completito, Ramsés. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, a ver. El mercado se tiene que abrir para la venta de energía en la parte industrial, en la de hogares y la de comercios. ¿Nosotros cuántas tarifas tenemos que tiene la Comisión Federal de Electricidad? Más de 10 y dependiendo de tu consumo que tengas. ¿10 tarifas diferentes? Dependiendo, sí, de la temporada, si hay de calor o no tienes calor en tu área. O sea que, ¿están cobrando de manera discriminada esas tarifas o están aplicadas de alguna manera, con algún protocolo? No, lo que sucede es lo siguiente, a ver, en la posititud, bueno, si tú das la oportunidad, en el PRODECEN, se llama PRODECEN, el que sacó la cenace, de la parte centro hacia el norte, la mayoría de electricidad se genera por energías de ciclo combinado, es decir, con gas natural. Es donde podríamos decir que la electricidad debería costar más cara por los precios que se tiene del gas natural. Pero si te vas en la zona sur-sureste, se produce con hidroeléctricas, que la materia prima son los ríos y hace la parte de las hidroeléctricas y no tienes tanto inconveniente. Pero resulta ser que en la zona sur el kilowatt te está costando en tarifa DAT 3.70 y en el norte te está costando una tarifa DAT alrededor de 2.50 porque sale más barato en la parte norte y en la parte sur sale más caro cuando la generación de la electricidad se genera con hidroeléctricas que valen más o menos 50 centavos el kilowatt y la de ciclo combinado que es con lo natural te cuesta alrededor de 0.80 centavos. A ver Ramsés, en Estados Unidos de Norteamérica es una superficie muchísimo mayor a la que tiene la República Mexicana. Tienen diferentes formas de generar energía eléctrica. El 30% está basado en el carbón aproximadamente, ¿no? El otro tanto viene siendo a partir del petróleo. ¿Por qué ellos sí pueden producir energía eléctrica barata y nosotros, a pesar de ser dueños del petróleo y tener reservas de carbono, tenemos que depender de otros países? Bueno, porque ellos tienen la producción de más de 90 mil millones de pies cúbicos diarios y nosotros solo 5.8. Eso es lo primero. Lo segundo, toda la energía que se genera es por privados. No lo genera el Estado. En este caso tenemos la empresa productiva que es la Comisión Federal de Electricidad que depende de un presupuesto que le asigne el gobierno o la nación. Y en Estados Unidos no hay ninguna empresa nacional que le tenga que asignar el gobierno dinero para poder generar electricidad. Ese es el inconveniente que tenemos nosotros, que todavía la Comisión Federal de Electricidad depende del presupuesto que la nación le dé. Es decir, que la Comisión todavía sigue siendo su jefe de la nación. O sea, que ordeñan a la vaca, pero no le dan de comer. Oye, Ramsés, y ahí en tus datos duros, en los números que no mienten, ¿no? Uno más uno, pues siempre van a dar dos. ¿Qué se nos augura como país? Mira, como país, dos mil diecisiete. Ya lo hemos platicado sobre la parte de los petrolíferos, las gasolinas y el combustible. Vamos a tener un incremento el próximo año porque ya se abre el mercado. En la parte de la electricidad, ya estamos viendo el incremento que se van a tener en ciertos rubros. Yo creo que tenía que abrirse ya el mercado en el dos mil diecisiete para la parte de comercialización de la electricidad, para la parte de comercio en la industria o los hogares. Y si no se realiza esto, yo creo que en el dos mil dieciocho lo debemos ir pensando en la apertura de este mercado. Y lo otro es que vamos a tener que revisar el presupuesto de egresos para el dos mil dieciocho y la ley de ingresos dos mil dieciocho que sea en forma consciente en donde se gasta. Y sobre todo, lo que debemos ir pensando es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya no deberían de estar ni dentro de la ley de ingresos ni del presupuesto de egresos. Deberían de ser unas empresas comunes y corrientes que estuvieran dentro de las demás compañías que pudieran pagar la misma cantidad de impuestos y dejaran de ser el elabón o más bien dicho la muletilla para la ley de ingresos y el presupuesto en nuestro país. En resumen, Ramsés Pech, los simples mortales... ...para que puedan tener una autonomía financiera y puedan tener un crecimiento a largo plazo. Si no lo hacen esto en corto plazo, vamos a tener a Pemex y CFE en problemas administrativos como en el dos mil veinte. Como ya están. Oye, Ramsés, entonces, en pocas palabras, los simples mortales, ¿vamos a seguir viendo a los dioses en el palatino? ¿Vamos a seguir siendo todavía para que nuestros representantes que tenemos en la Cámara de Diputados nos ayuden a ver cómo podemos hacer la reducción de la electricidad? No quitando la reforma energética, ni mucho menos, porque lo que está ayudando a la reforma energética es que el dinero que se le daba a Pemex y CFE ya no se le dé, sino que se puede utilizar en otras áreas. Y, sobre todo, acuérdate que la ley de ingresos y presupuestos se aprueba en la Cámara de Diputados. Ahí es donde se tendría que discutir, como ahorita ya se está aprobando, los nuevos precios para el dos mil diecisiete. Bueno, que viéramos que la reducción de los 10 y el 2% viéramos como, por otro lado, por donde se podría sustituir ese dinero que proviene de estos impuestos. Bueno, pues te agradezco mucho, Ramsés Pech. Nos has dado un aliento que quieras ver. ¿Habrá otro México? ¿Habrá posibilidades de otro México? ¿Tú crees? Sí, sí, hay muchas posibilidades de otro México. Solo que el inconveniente que tenemos que ver es que debemos de vernos como un... Todavía lo voy a decir como en Estados Unidos. En Estados Unidos, primero se tiene la economía y después la política. Y en nuestro país tenemos primero la política y después la economía. Sí, se levantan con todas las ganas de hacer las cosas bien. Te agradezco muchísimo, Ramsés Pech. Le vamos a dar seguimiento a la información. Gracias, juegues. Gracias, Ramsés Pech. No. Razo, maestro, máster en administración de negocios, especialista en temas de energía, petróleo a nivel internacional. Bueno, ¿qué les voy a decir? Es decir, realmente la información que hemos tenido en estos últimos días ha sido de esa que cuesta trabajo contarla, ¿no? Como dice el señor presidente Enrique Peña Nieto, las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan. Yo quisiera que nos cuente cuáles sin cuentan, ¿no? Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales Las obras en la avenida Presidente Mazalí que estarán a cargo de la delegación Miguel Hidalgo. Así lo dio a conocer Sochitul Galvez, jefe delegacional en esta demarcación, quien indicó que los trabajos de mantenimiento en esta avenida serán a partir del 1 de enero del siguiente año. La funcionaria también señaló que ya es necesario realizar algunos trabajos para mejorar la emblemática vialidad ubicada en la zona de Polanco. Galvez Ruiz también adelantó que denunciará a la Contraloría una serie de incongruencias contenidas en el proyecto de esta avenida, entre las que destaca el haber encontrado dos actas, una entre el director de obras y el de servicios urbanos, y la segunda perteneciente a servicios urbanos. Vecinos y personal de la delegación Iztapalapa colaborarán para tapar los baches en esta demarcación. La jefa delegacional, Dioné Anguiano, informó que estos trabajos de mejoramiento vial comenzarán el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. La política indicó que es un trabajo coordinado.